Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te traigo todos los días lo más relevante en el mundo de las criptomonedas. Si no estás suscrito, por favor, ahora mismo ve para abajo, aprieta el botón para suscribirte y también activa la campana para no perderte nada, nada, nada de este valioso contenido que te puede hacer ganar mucho, mucho billetico. Porque aquí hablo siempre sobre las criptomonedas más relevantes que están a la moda y que están en este momento también en mi portafolio. Obviamente entramos en los mercados. Perfecto. Hoy bastante aburrido todo este mercado o menos 0.1 por ciento Bitcoin. Lo que se puede ver aquí es la dominancia de Bitcoin baja y baja y baja. Quiere decir que todo el dinero se va a otro lado, se va a las altcoins. Sin embargo, Bitcoin está atrapado en ese triángulo como ya desde hace día te estoy diciendo y tiene que venir un movimiento muy, muy, muy fuerte para arriba, para abajo. Todos los fundamentos dicen que sea para arriba, pero no se puede confiar en eso. En fin, aquí Ethereum bajó. Perdón, perdón, perdón. Bitcoin subió 0.3. Bitcoin subió. Ethereum, algo que he hablado ayer y hoy voy a volver a hablar de Ethereum 1.4 para arriba. XRP perdió 0.4. Bitcoin Cash perdió 0.3. Cardano perdió menos 1.1. Bitcoin Satoshi Vision perdió 0.3. Chainlink, sí, lamentablemente perdió menos 3.5. Voy a hablar hoy también de una manipulación que hicieron. Litecoin bajó 0.1 y el Binance Coin bajó 1.0. Pero acuérdate, ayer estaba hablando del Binance Coin que van a quemar tokenes. Sin embargo, creo que ya en los últimos días ha tenido un aumento bastante fuerte y hay gente que toman sus ganancias. Entonces, ¿quiénes son los ganadores y perdedores? Swipe, Swipe. Acuérdate que hablé dos veces de Swipe y está subiendo, subiendo, subiendo. Cuando yo vendí mi posición de Swipe, volví a poner una orden de compra. Por lo que veo, ¿no? Se le están sirviendo porque sigue subiendo. Band Protocol también, sobre esto estamos hablando. Terra también, una moneda sobre la cual ya te he hablado. Synthetics, Synthetics, una moneda sobre la cual voy a hablar hoy. Que debes tú tomar muy en cuenta. Waves también, obviamente. Torch Chain, 12.7% UMA. Bitcoin Diamond, otra vez recuperó un poco. OMG, OMG Network también tiene noticias. Digibyte, 6.8. Applefort, Applefort ya estaba hablando ayer de ti y todavía no he entendido bien, bien, bien cómo funciona eso. Por eso no lo estoy tocando. Compound también está recuperándose un poco. Algorand también en la subida. Kusama, Kusama, una moneda también sobre la cual voy a hablar en los próximos días. A mi punto de vista ya un poco sobrevalorado, pero también muy, muy, muy interesante. Matic, Ravencoin, EOS, IOTA, todo, todos ganando ahorita. ¿Cuáles son los perdedores? AVE, LAND, Gigitex, Future Exchange, VeChain, Dogecoin, otra vez perdió después del hype de Elon Musk. Loopring también perdió IEX. Enginecoin, sí, ayer tenía una rally bastante fuerte. No, hombre, todos mis diferentes órdenes de venta fueron servidos. Enginecoin, la verdad, muy bien. También, Cosmos, Atom, perdió un poco. Realmente lamentable porque todas las noticias que han salido apuntan que va a ser un gran proyecto. Icon, Nervous y Chainlink ya hemos hablado. Perfecto. ¿De qué hablamos hoy? Muy sencillo. Primero, adoptación. Adoptación de criptomonedas en el mundo real. ¿Por qué te hablo de eso? Muy sencillo porque obviamente entre más personas usan criptomonedas, más suben, más dinero entra, más capitalización del mercado, precios en la alza. Entonces, eso siempre es muy importante cuando tú ves este tipo de informaciones. Entonces, ahora, Mastercard permite a Virex, un proveedor que ofrece soluciones para que tú puedas gastar tus criptomonedas en el mundo real a través de una tarjeta. Y antes, ni Mastercard ni Visa querían nada que ver con ese tipo de servicios. Ahora, Mastercard le da permiso a Virex para emitir sus propias tarjetas. Ahora, Ethereum, Ethereum, una moneda muy, muy, muy interesante. Acuérdate que yo te he hablado muchas veces de Ethereum. Yo no sé por qué está ahorita atrapado también en este precio. Hoy, inclusive, ha bajado hasta 338 o más. Vamos a mirar aquí a cuánto está ahora exactamente negociando. 238, sí, yo tengo dos posiciones en dos diferentes exchanges de Ethereum porque yo apuesto de que esta moneda puede a corto plazo subir a 255. No es un consejo, ni quiero, ni te estoy diciendo que lo compres. Eso es algo que yo pienso que yo hago. Yo quiero que tú, todo lo que yo digo, tomas de punto de partida para hacer tus propias investigaciones. Yo te digo lo que yo hice, yo estoy totalmente long en Ethereum y yo he puesto mis órdenes de venta en 255 porque creo que a corto plazo puede subir allá. Aquí dices support levels, los niveles de soporte son 210, 215, 225. Las resistencias, 245, 250, 265. Entonces, yo le apunto de que va a subir encima de los 250. ¿Por qué? Porque tú estás viendo aquí que hay una tendencia y que está subiendo. Siempre tiene higher highs, altos, más altos y higher lows. Como se puede, como se puede traducir, es un español bajadas más arriba, ¿no? Entonces, tú ves aquí, sube más, sube más, sube más, sube más, sube más, sube más, pum, pum, pum y vamos para allá. Eso es lo que yo pienso. Entonces, míralo tú, obtén también un poco de información de otras fuentes y míralo de cerca. Y si tú dices, ay, no tengo dinero para invertir. Hombre, yo he visto gente aquí que tienen 100 dólares, 100 dólares para invertir y invierten 2 dólares en cada criptomoneda. 2 dólares. Yo he visto precisamente una persona que ha crecido una cuenta de, ya no me acuerdo si eran 100 dólares o 150 dólares, hasta medio millón de dólares. Claro, en cuatro años, ¿sí? Pero siempre estaba invirtiendo 2 dólares acá, 2 dólares acá, esperando hasta que se doble, 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 doble. Pero imagínate, si tú inviertes 2 o 3 dólares en 30, 50 monedas, y son monedas que tú estás tomándote el tiempo, mirando, y simplemente esperas hasta que se doblan, ya, es muy fácil, ¿no? Porque 150, 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 160,000, 320,000, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, aquí no te creas que no puedes empezar porque tienes poco dinero. Aquí todo es posible. Si tú ves los mercados, aquí tú ves monedas, como yo te acabo de decir, aquí tú ves monedas que hacen 30% en un día. A veces hay monedas que hacen 100, 200, y ahí había una moneda que hizo 5,000%, se multiplicó por 50 en un solo día. Entonces, no te desanimes si quieres tú, registrate en Binance, arriba, abajo. Como ves un enlace, registrate en Binance, aunque todavía no inviertas, todavía estás mirando mis videos, otros videos. Regístrate, ten la cuenta, mira cómo funciona. Acostúmbrate a cómo se ve, dónde se ve qué cosas, dónde está mi billetera, dónde está la parte de manejar futuros, dónde está el spot market. Entonces, te recomiendo eso, la verdad, que te puede cambiar la vida. Ahora, había un reporte de Zeus Capital que supuestamente decía que Chainlink es una estafa, es un fraude. Y eso entonces ha afectado mucho, mucho a esta moneda. Mucha gente se asustaron, vendieron. ¿Cómo sabes que en el Internet hay muchas, muchas, muchas mentiras? Sí, porque cualquier persona puede escribir lo que quiere. Yo fui atacado muchas veces por personas por promover proyectos que ellos consideran una estafa sin fundamento alguno. Aquí, Chainlink. Chainlink es una de las monedas más prometedoras en el futuro. Yo no tengo duda que Chainlink puede subir a 1,000. Actualmente cuesta 7,50 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Habían dicho que Nexo, una empresa que está ligada también a Zeus Capital, había sacado este reporte en el cual dicen que Chainlink todavía solo es inflado y inventado y no existe y no funciona y la gente va a perder su dinero. Ya sabes, como siempre, ¿no? Los hablo todo. Entonces, ahorita, dice Nexo o dice Zeus Capital que no fueron, que no fueron. Se suponía que Nexo estaba comprando futuros a precios bajos de esta moneda, apostando que el precio baja. Y por eso sacaron este reporte, esperaron que el precio baja y ganarse millones de dólares con eso. Sin embargo, sucedió a medias. Ellos decían que puede bajar a 77 centavos. Increíble, pues, cómo va a ser una empresa con tanto potencial atrás de eso, caerse a 77 centavos. En fin, no sucedió y ahorita sale Zeus Capital que está ligado también a Nexo. Por eso pensaban, oye, ¿qué onda? Están aquí engañándonos y tratando de sacarnos nuestro dinero. Y Zeus Capital hoy sale y dice, no, que no fuimos nosotros, eso fue otra persona. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, para que estés consciente, si alguien te dice, Chainlink es una estafa y lo vi en internet y no sé qué, no sé qué. Lo mismo como tantos esos pobres pseudo expertos que aquí opinan sobre otros proyectos en muchas ocasiones sin no tener la más remota idea de qué hablan. Entonces, no te preocupes. Ok, ¿sobre qué te quiero hablar hoy? Tú sabes que ya yo quiero enfocarme mucho en proyectos que te quiero aquí presentar para que tú empieces a investigar. Te hablo hoy aquí de Synthetix, Synthetix Network Token. Ojo, esta moneda en los últimos seis meses, si tú ves aquí, ha tenido un precio de 64 centavos. Actualmente cuesta 3 dólares 86, ¿sí? Ha estado, donde dice el all time high, a 4.12 estaba, a 4.12 estaba y había costado 3 centavos. 3 centavos. ¿Qué problema resuelve esta moneda? Muy sencillo. Es un token en el cual tú puedes básicamente bloquear tus fondos y ofrecerlos como colateral para el mercado de los derivados. El mercado de los derivados. A mucha gente no le gustan los derivados porque pues es una forma en que se puede manipular mucho el mercado y se mueve mucho dinero en esos derivados. Que no son nada más que una apuesta de precios altos, precios bajos. También tiene su parte buena en el lado, por ejemplo, cuando tú apuestas, eres un campesino y quieres vender tu cosecha de trigo. Y tú dices, bueno, yo apuesto que el precio del trigo va a estar a 50 dólares la tonelada en septiembre, ¿ok? Y si baja el precio, ¿sí? Si baja el precio, te pagan la diferencia a los 50. Entonces, tú puedes estar seguro que te vas a recibir los 50. Y si baja a 30, tú lo vendes en 30 y los 20 te pagan prácticamente por esos derivados que tú has comprado, futuros. Entonces, el mercado de los derivados está grandísimísimo, uno de los mercados más grandes, más capitalizados del mundo. ¿Sí? Y por eso creo que esta moneda tiene mucho, mucho, mucho potencial. Ojo, no te digo que lo compres. Te digo que yo la he comprado. Yo apuesto a esta moneda. Ha subido mucho y tiene, a mi punto de vista, mucho, mucho, mucho potencial. Ahora, su capitalización del mercado es apenas 415 millones. Sí, más o menos es un número bastante ya elevado. No es un proyecto que apareció ayer. Sí, ya tiene algún tiempo. Pero ha hecho también muchísimos diferentes alianzas aquí. Por ejemplo, con KyberSwap, Uniswap, Curve, Balancer. Ok, todo, todo tú puedes aquí unir con esta exchange que ellos tienen y con estos tokenes. También puedes tú hacer aquí minting. Puedes tú mismo producir tus propias monedas. Tienes que meter aquí tus valores y después a través del minting, que es una producción de monedas, vas a recibir tus monedas, tus tokenes y puedes usarlo después para dar como colateral, para hacer trading y demás, ¿no? Entonces, tú sabes que de momento todavía estoy en vacaciones y no tengo tiempo para análisis técnicos y videos de una hora explicándote todos los detalles simplemente. Y tampoco lo quiero hacer todavía. Yo quiero que tú simplemente cuando yo digo algo es cuando yo hablo de una moneda. No ciegamente la compras, sino haces tus propias investigaciones. En fin, Synthetix en un mercado multi. Yo creo que ni siquiera es billonario, yo creo que es trillonario. Ok, entonces te recomiendo de echar un vistazo a esta moneda Synthetix. Muy bien, muchas gracias por ver. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor, suscríbete. Y aquí mucha gente ya me han dejado comentarios cuando yo hablo de criptomonedas y luego han invertido y han tenido una buena ganancia. Yo no quiero nada, nada de eso. Tampoco quiero que me llores cuando pierdas tu dinero por una moneda que yo he presentado. Aquí yo simplemente siempre te informo de lo que yo encuentro, lo que yo veo interesante. Todos que han ganado aquí con Swipe, felicidades y también algunas otras monedas que he recomendado aquí. Y si no estás seguro todavía, pues tú apúntate todo lo que digo. Apúntate hoy a Synthetix, apúntate a la empresa de Synthetix y mira en un mes. Y pues invierte unos, se llama paper trading en el papel. Tú invierte unos mil dólares imaginarios. Imaginarios, mira cuántos Synthetix compras hoy de eso y en un mes cuánto te darían por los mismos, por las mismas monedas. Muchas gracias por verme. Ayúdame, comparte mi contenido, dame likes. Yo necesito likes para que YouTube enseñe más y más y más mi contenido a más personas. Quiero crecer aquí, quiero crecer, quiero enseñar a más personas cómo se puede vivir simplemente de negocios, por internet de criptomonedas y todo, todo, todo que está entrelazado en eso. No simplemente puedes invertir aquí, puedes producir tus propias monedas. O digo, claro, obviamente siempre tienes que invertir, pero no tienes que simplemente, como yo a veces lo hago, comprar, vender, comprar, vender monedas. Yo también tengo muchas, muchas otras formas de ganar. Por ejemplo, yo produzco mis propias criptomonedas, hago minería, producción de criptomonedas. Si te interesa ese tema, ponme un comentario, ponte en contacto conmigo y te puedo dar ahí algunos consejos. Como tú, hoy mismo, hoy, te garantizo, hoy mismo tú puedes empezar a producir tus propias criptomonedas sin comprar ningún aparato, simplemente teniendo tu celular en la mano. Todo es hoy posible. La tecnología está tan avanzada que eso funciona. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo buenos días, grito.